¿Qué es la fiesta de fin de año? En este momento están armando lo que sería un pesebre, tiene una dimensión de 10 metros por 5 metros de alto, esto se va a ubicar en el periodo de las aguas lanzantes y te va a dar un nuevo atractivo a nuestra ciudad, donde las personas van a poder tomar fotografías y demás para compartir con la familia, con la familia que está en otros lugares y demás. También vamos a trabajar en lo que es el tanque donde funciona la biblioteca digital, donde vamos a instalar un trineo de 5 metros de largo y otros elementos de ornamentación para estas fiestas. Todo con iluminación LED, suerte que se ha podido recuperar lo que es la iluminación del año pasado y estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Obras Públicas, el área alumbrado y demás, coordinando este tipo de trabajo para que tengamos para las fiestas. Gracias. 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 Gracias.